Bueno, queríamos formalizar la intención que tenemos junto con Marcelo de presentarnos a las elecciones en diciembre. Es una decisión que nos costó mucho tomar, porque la verdad que sinceramente está tomada con el corazón la decisión, porque estamos dejando de lado muchas cuestiones tanto laborales como familiares, tanto Marcelo como yo, pero creemos que los tres años que vienen para San Lorenzo son trascendentales en la vida del club. Tenemos desafíos muy importantes por delante. Creo que lo que hemos hecho en este año y medio, si bien se ordenó del club como nos habíamos propuesto, si bien le hemos devuelto, como dijimos, de que asumimos la normalidad de alguna manera en términos económicos, en términos financieros, en términos institucionales y también deportivos. Creemos, como les dije antes, que se vienen tres años muy importantes para San Lorenzo, tanto en términos deportivos, con lo que significa ahora tenemos la final de la Copa Argentina, por eso también queríamos tomar esta decisión, un poco para sacar de foco el tema político y enfocarnos definitivamente en lo que realmente es importante, que es el partido que tenemos, por supuesto, este sábado con Arsenal, pero por sobre todo el de la final del miércoles, por lo que representa para San Lorenzo después de tantos años jugar una final. Creemos que el camino que tiene que seguir San Lorenzo es este, el del fortalecimiento patrimonial y económico, que esa consolidación es la que nos va a permitir alcanzar logros tanto deportivos como institucionales. Tenemos por delante desafíos muy importantes como la Vuelta a Oedo, así que les agradecemos la presencia y lo que les queríamos confirmar es que el 14 de diciembre nos vamos a estar presentando elecciones tanto Marcelo como yo. Nosotros hoy estamos totalmente convencidos de presentarnos a elecciones el 14 de diciembre. Ha sido muy importante el apoyo de todos, como decía recién y como decía Matías recién, para tomar esta determinación. Creemos que se vienen años muy importantes para San Lorenzo. Estamos muy felices del orden institucional que hoy tiene el club en todo aspecto, haberlo podido sanear de alguna manera, más allá de la deuda heredada que hemos logrado bajar también, y de un montón de cosas que creo que hoy quedarían inconclusas si nosotros no nos presentamos. Haber logrado llegar a 55.000 socios, de venir de no llegar casi a 28.000, haberlo duplicado, ha sido también un factor determinante para nosotros poder decir hoy estamos y vamos a seguir estando presentes, porque creo que el apoyo del socio está dado. Entonces yo aprovecho este momento para así como nos pidieron muchos socios, muchos hinchas, mucha gente en la calle que siguiéramos y que nos comprometiéramos y que dejáramos horas de nuestro trabajo, de nuestra familia, que lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y creo que tanto el papá de Matías como mi papá están agradecidos del cielo, como muchos hinchas de San Lorenzo también, de que hoy el club esté así, que uno pueda estar colaborando en este momento. Hoy nosotros le queremos pedir la colaboración a todos los socios que van a votar el día 14 de diciembre para que ese apoyo que nos han dado se vea reflejado en las urnas con el voto. ¡Gracias!